Muy buenas tardes, buenos días para los que nos estáis siguiendo desde América. Bienvenidos a la última jornada de las décimas jornadas TV Morphosis, los contenidos audiovisuales en el nuevo escenario mediático, que en esta ocasión estamos celebrando desde la Universidad de Valencia en compañía de las octavas jornadas con TED. Este evento está siendo producido y realizado por el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara en México y el Taller de Audiovisuales de la Universidad de Valencia para ser transmitido a través de la teledifusión iberoamericana, el Canal Zoom de Colombia, la televisión educativa en México y gran parte de las plataformas audiovisuales por Internet de las principales universidades españolas, europeas y latinoamericanas. A lo largo de estos días hemos visto que la digitalización ha supuesto una multiplicación espectacular de la oferta. Pero, ¿qué pasa con la calidad? En la entrevista que vamos a empezar ahora mismo, titulada La calidad de los contenidos audiovisuales en el flujo digital, conversaremos con el profesor Agustín García Matilla sobre cómo afecta este nuevo modelo en el contexto, en la calidad de los informativos, en los formatos de ficción, en la publicidad y, en definitiva, también en las nuevas formas de hacer política. Muchísimas gracias, señor Matilla, por estar aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias, Marga. Quiero subrayar sobre todo la importancia de un acontecimiento como este, sobre todo porque tanto la Universidad de Valencia como la televisión, el Canal 44 de México, se han unido para trabajar por la calidad y trabajar por un concepto que es el de la nueva televisión. Yo creo que tanto Gabriel Torres como Miquel Francés merecen ser valorados por el esfuerzo realizado y por qué han conseguido esta producción, llevarla adelante y trabajar para la mejora de esa calidad de la televisión en el mundo y del flujo audiovisual en su conjunto. Muchísimas gracias por tus palabras. Antes de comenzar la entrevista, quisiera recordar a nuestros espectadores que si les surge cualquier cuestión, se la podemos plantear directamente al profesor García Matilla utilizando el hashtag TVMorphosis a través de Twitter. Comencemos. ¿Cómo influye el nuevo escenario mediático en la calidad de las producciones de los contenidos audiovisuales? Bueno, yo creo que es fundamental valorar cómo ha cambiado su universo a lo largo de estos días, lo hemos estado viendo, y lo que hemos visto es que, por ejemplo, los jóvenes no aguantan ya las duraciones estándar de la televisión convencional, de los medios de comunicación denominados hasta ahora de masas. Desde ese punto de vista tenemos que dirigirnos precisamente a esa alfabetización audiovisual, multimedia, a esa educación en competencia mediática que damos por hecha, pero que sin embargo no es una alfabetización, no es una educación en competencia mediática que se haya realizado sistemáticamente. Tenemos infinidad de experiencias en América Latina, en Europa, en donde durante décadas se ha intentado formar a los espectadores desde un punto de vista crítico. Y en estos momentos lo que hace décadas soñábamos, cuando el propio Jean Cloutier hablaba en 1972 de que ya existía un MREC, MT-RECEPTER, un emisor receptor, que el espectador ya no era espectador pasivo, sino que era un productor activo de mensajes, o era potencialmente un productor activo, en estos momentos tenemos la posibilidad de desarrollar toda esa teorización. Y esa teorización se desarrolla partiendo también de la necesidad de que transformemos la educación. Y esa transformación de la educación lleva aparejado el que el ciudadano sepa apreciar la calidad y no solo dejarse llevar por los contenidos que cada uno de los medios de comunicación o sistemas de información programan. Hemos cambiado también el matiz de que antes eran los programadores profesionales los que imponían una determinada programación. Ese contexto se ha transformado porque vemos que ya los propios ciudadanos son autoprogramadores de contenidos y tienen la opción de servirse de las diferentes pantallas, no solo para recibir, por ejemplo, lo que podía ser antes la recepción de series. Estamos comprobando en las universidades que los propios universitarios consultan esas series, se programan esas series en los momentos en los que más les conviene. Y, por ejemplo, estamos viendo que los ciudadanos en general están aspirando a poder programar sus propios contenidos. Ayer se decía, no solo el 1% son programadores activos, no son solo voyers de la información, pero el panorama que tenemos ante nuestros ojos es precisamente el que nos permite realizar esa formación. Entonces, el contexto ha cambiado en que, por una parte, los programas, los segmentos de programación y lo que pueden ser producciones destinadas a las diferentes pantallas han variado, por ejemplo, en las duraciones que un espectador medio puede aguantar. Nosotros en las universidades estamos haciendo el esfuerzo por acostumbrar a los propios estudiantes a que sean receptivos frente a los géneros y formatos clásicos, por ejemplo, en el cine o en la televisión. Pero ese es un esfuerzo que se da por hecho. Lo que se dice es, no, ya tenemos espectadores, ya tenemos usuarios formados suficientemente y yo soy partidario de que cuestionemos esa alfabetización digital de la población. Y, por lo tanto, si partimos de eso, vamos a tener que cambiar los conceptos tradicionales y vamos a tener que analizar la calidad desde una perspectiva diferente también. Muy bien. Hablando de calidad, uno de los garantes quizás de la calidad o quizás que marca los estándares de calidad son los servicios públicos. ¿Estamos viviendo un momento de crisis quizás? Efectivamente. Se ha analizado en estos días que, por ejemplo, la radiotelevisión pública en España está viviendo una crisis evidente porque los partidos políticos que han estado en el gobierno no han creído profundamente en esa radiotelevisión pública ni en el papel socializador, el papel de reforzamiento de la democracia y el papel que supone de integración. Ayer veíamos en el caso concreto de la televisión de proximidad que han desaparecido televisiones sin que suceda nada, que ha habido un desmantelamiento de la radiotelevisión pública en algunas comunidades autónomas y eso lo que de alguna manera diagnostica es que el ciudadano en un país como España no está tan concienciado como puede estar el ciudadano en el Reino Unido, poniendo un ejemplo clásico de la radiotelevisión pública. ¿Por qué un ciudadano es capaz de pagar su radiotelevisión pública? Porque esa radiotelevisión pública le revierte unos beneficios que refuerzan, por ejemplo, como en el caso de Gran Bretaña, del Reino Unido, el que la BBC sea la bandera externa del país. Es lo que da imagen de una cultura determinada y eso en nuestro país hemos tenido excelentes profesionales, pero no hemos conseguido que la televisión se viera más allá de un instrumento para ser utilizada desde un punto de vista político. Y en ese sentido yo creo que es muy importante que nos planteemos, en primer lugar, volviendo al punto anterior, que hay que educar a la población para que vea que la televisión pública es un elemento reforzador de democracia, es un elemento cohesionador y es un instrumento básico para la educación y para la cultura de la población. En ese sentido yo creo que es interesante que, por ejemplo, empecemos a analizar la calidad en géneros determinados, por ejemplo, los informativos en televisión. Sabemos que hay unos principios básicos de la calidad informativa que buscan la veracidad y refuerzan el papel de la honestidad del profesional de los medios. A veces se dice, no, hay periodismo ciudadano, pero antes que llevar a la práctica ese ejercicio de un periodismo, yo no lo llamaría periodismo, de lo que podría ser el que cualquier ciudadano cree información, genere materiales audiovisuales incluso que puedan ser útiles para otros conciudadanos, es importante pensar y decir que sin periodistas no hay periodismo. El periodista en este caso, como ya se ha visto en estas jornadas, debe ser en estos momentos un facilitador, reforzador de información, de alguna manera pueden causar esa participación ciudadana, pero, por ejemplo, el periodista es el encargado de consultar diferentes fuentes y de asegurarse de la veracidad de una información. Entonces ahí tenemos ya un concepto de calidad. Ese concepto de calidad, por ejemplo, en la BBC británica, que como decía antes, es el referente de la televisión pública por excelencia, a la que los ciudadanos siguen en el Reino Unido, es un referente mundial también de calidad informativa, por sus servicios exteriores, por sus corresponsalías, porque siempre la fiabilidad se asocia con un país que ha dado suficientes recursos para la televisión pública y que considera esa radio televisión pública como importante, pues en ese sentido valoramos el que el periodista debe rendir cuentas a la propia ciudadanía. ¿Qué sucede en algunos países? Es que el periodista parece que tiene que dar cuentas al gobierno en el poder o que tiene que servir a sus amos en el caso de la televisión privada. Entonces, si tuviéramos claro ese concepto de calidad, de rendición de cuentas, el concepto en el mundo anglosajón de accountability, entonces estaríamos reforzando la necesidad de que haya informativos de calidad, que esos informativos se refuercen con buenas corresponsalías y con suficientes recursos. ¿Es compatible eso con una acción ciudadana de activismo? Sí, pero por una parte va el activismo ciudadano, que luego podremos analizar, por ejemplo, desde las campañas de Obama hasta lo que significó, por ejemplo, Mocus en Colombia y la campaña que hizo a través de redes, el que fue alcalde de Bogotá y que se presentó también a la presidencia de ese gobierno, podremos analizar que ese activismo está funcionando para conseguir que haya cambios políticos. Pero una cosa es la información y otra cosa es cómo se usen los medios para que la ciudadanía se empodere y para que haya una transformación social a través, por ejemplo, de la información. Vemos, hablando un poco de política y activismo social, que la política está muy presente últimamente en las parrillas españolas. ¿Son las tertulias y el infotainment el periodismo de calidad? No, ni mucho menos. El problema que tenemos es que se está confundiendo el que al periodista, a Miguete, se le esté dando la posibilidad de pasar por canales diversos para contar lo mismo sin ser un experto en nada. Estamos un poco hastiados ya de esa figura de especialistas, entre comillas, que en realidad lo que están haciendo es rellenar tiempo de programación. Volviendo una vez más a los grandes ejemplos, los informativos norteamericanos, las grandes cabezenas, ABC, CBS, NBC, pues nos encontramos con que el periodista es un profesional que distingue claramente entre información y opinión. En estos momentos, el griterío que existe, por ejemplo, en el contexto español, en las tertulias, el que cualquier persona, sin tener una formación y sin ni siquiera haber ejercido un periodismo a pie de calle, por ejemplo, os puedo hablar que en estos momentos acaban de darse los premios Cirilo Rodríguez, precisamente en la ciudad en la que está mi universidad, en Segovia, que son los más prestigiosos al reporterismo de guerra y a las corresponsalías. Esos premios son dados por los propios profesionales. Y ahí lo que se valora fundamentalmente es la experiencia del trabajo periodístico para hacer que conflictos bélicos, por ejemplo, no se olviden nunca, para hacer que el periodista sea el que recupera la memoria histórica y el que transfiere esa memoria histórica para que los ciudadanos sepan lo que está pasando en lugares abandonados a su suerte. En este caso, ¿qué televisión estamos viendo? En el caso concreto de lo que me preguntabas, en el caso español, una serie de programas, aparentemente de coloquio, de tertulia, pero que contravienen las reglas básicas de una tertulia. Una tertulia es diálogo, una tertulia es escuchar al otro y, de alguna manera, ese tipo de información, infotainment, lo que está haciendo es confundir a la propia ciudadanía. Si nuestros jóvenes y nuestros niños están viendo cómo aparentemente se debate y están viendo que esa es la forma de debatir, están acostumbrándose a algo que es contrario al intercambio civilizado de opiniones. Por ejemplo, en el caso, en el contexto español, en algunos países latinoamericanos, se rehúye de incluir la entrevista en profundidad dentro de los formatos informativos que, por ejemplo, está dentro de la cultura anglosajona. Una entrevista bien realizada en pocos minutos permite dar un contexto que invita al ciudadano a conocer la realidad. Sin embargo, cuando evitamos, por ejemplo, formatos como la entrevista en el informativo o diario convencional, estamos renunciando a una parte de lo que podría ser una buena información. Quizás por eso el público ha valorado también un formato como Salvados, un formato basado en entrevistas. Fijaros, pero fíjate que, por ejemplo, el formato de Salvados nos pone ante la esencia del periodismo. Un periodista que es sensible, que sabe escuchar, importante, antes de saber preguntar, pero que cuando pregunta, lo que incorpora es la pregunta que haría cualquier espectador. Y ese periodista lleva pruebas, utilizando la tablet, de un momento determinado, para enseñarle al entrevistado qué es lo que ha dicho meses antes o cómo se contradice la respuesta que le está dando. Fijaros que son elementos muy sencillos, muy obvios, pero que estarían dentro del frontispicio de los valores fundamentales del periodismo. Y fijaros que, de alguna manera, esa investigación sobre la figura que se va a entrevistar, esa posibilidad de documentar esa información, ese ponerse en el papel del propio espectador, y además el que ese contenido se puede explotar a posteriori dentro del medio televisivo, es algo que no estamos haciendo y que correspondería a la cultura del país, al sistema educativo y a las propias televisiones públicas y privadas, sacar el máximo rendimiento a la emisión de televisión. ¿Qué diferencia hay? Que antes un programa se programaba por un programador determinado, se emitía y moría ahí. Pero en estos momentos, como hace unos días comentaba el doctor Gerardo Ojeda, lo que hay que recuperar es ese acervo de grandes perlas en todos los géneros informáticos, de ficción, etcétera, que están en las televisiones y que no han sido explotadas suficientemente. Esa sería una de las tareas que deberíamos realizar. En el caso concreto de la información, sabemos que hay formatos de informativos que podrían ser perfectamente recuperados, esos pequeños reportajes, documentos importantes, en formatos, en el caso concreto español, informe semanal, o 60 Minutes, son los formatos convencionales que existen en todos los países, y que permiten que el propio sistema educativo vuelva otra vez sobre temas tratados en profundidad y sobre rigor. ¿Qué sucede? Que a eso se enfrentan las tertulias sin contenido, los infotainment que no llevan a nada, y por lo tanto, como ciudadanos, las propias instituciones, deberían reivindicar esos buenos formatos y esa explotación social, educativa y cultural posterior que en estos momentos en la red están haciendo las grandes plataformas de la BBC británica, de las grandes caderas norteamericanas, Francia, Italia, Alemania, incluso la RAI italiana, está trabajando muy profundamente también esa explotación de la web. Porque al fin y al cabo son productos que hemos pagado entre todos. Efectivamente, es decir, la gran inversión que se realiza, la gran inversión de fondos para producir televisión, no es ninguna anécdota, son miles de millones de dólares, de euros, los que se están invirtiendo en las diferentes cadenas. Y en ese sentido, la televisión pública se tiene que defender también, después de todo lo que hemos visto, de ataques permanentes del propio sistema político, en el caso concreto del contexto español, para explotar esos materiales. Y eso se ha hecho también en países de Latinoamérica que tienen una gran tradición en televisión educativa. Lo interesante de este formato de TV Morphosis es que podemos reivindicar todo lo bueno que se ha realizado en todos estos años. Y fijaros que voy a poner el ejemplo de lo que fue la teorización de Paulo Freire. Paulo Freire, como gran pedagogo, como gran educador, planteaba la necesidad de concientizar a la ciudadanía en general. Planteaba que esa alfabetización debería llevar a entender la propia realidad para cambiarla. En estos momentos, las alfabetizaciones múltiples tienen que ir precisamente a utilizar los medios de comunicación. Y en ese sentido, ponemos ejemplos como los de Brasil, porque es la tierra de Freire, con la competitividad entre dos canales durante mucho tiempo, que fueron TV Futura y TV Cultura. A pesar de existir la red o globo, ha habido una sensibilización por seguir utilizando los grandes medios de comunicación al servicio de la ciudadanía. En el caso concreto de Colombia, hablábamos con los colegas de, por ejemplo, la existencia de fundación social con tres germanes que trabajaron allí, parece que se ponían de acuerdo, Germán Rey, Germán Muñoz, y nuestro Germán, que ha estado en estos momentos, ha estado durante estos días con nosotros también, trabajando precisamente en un formato que fue el formato de Muchachos a lo Bien. Un formato que intentaba rescatar, dar los instrumentos para los jóvenes desarraigados, los jóvenes que estaban en situación de violencia, para que con las cámaras rompieran con esa situación de violencia y utilizaran para comunicarse en positivo esos recursos. Y en ese sentido, creo que es importante plantearnos que si han existido formatos interesantes de una explotación distinta de géneros audiovisuales para el bien común, para el servicio público, rescatemos las mejores experiencias iberoamericanas para de alguna manera competir también con el gigante anglosajón. Siempre estamos con el complejo de inferioridad de decir, no, es que los anglosajones son los que saben, podríamos decir, los anglosajones son los que invierten y un ejemplo como Telemorfosis es también un ejemplo de cómo estamos empezando a invertir para pensar el futuro del audiovisual y para partir de ahí rescatar todo lo mejor que tenemos. He puesto los ejemplos de Colombia, con las televisiones regionales también, como Teleantioquia, y otras televisiones de interés que están trabajando también en el marco local y autonómico, pero podríamos poner el ejemplo de México con su gran multinacional Televisa, pero que trabajó durante años telesecundaria, o todo lo que es el ponerse de acuerdo para el desarrollo a través de la Asociación de Cine Científico del trabajo de explotación de materiales que han sido realizados por los mejores expertos del mundo en áreas de conocimiento muy diversas. ¿Cómo vamos a comparar una tertulia frívola que se limita a rellenar horas de programación con un trabajo realizado por el mejor premio Nobel en un área concreta de conocimiento o por el mayor experto en cualquiera de las áreas del conocimiento que nos planteemos? En estos momentos estamos hablando de un concepto que es el concepto de humanidades digitales que intentaría romper con uno de los problemas principales que ha habido en el mundo de la educación, en el mundo de la comunicación, como es la fragmentación. El sistema educativo está trabajando de forma parcelada por asignaturas. En el campo concreto de la comunicación estamos parcelando esa realidad por medios, parcelando esa realidad por diferentes programas y ya es hora de plantear una visión holística del saber y del conocimiento. No podemos seguir durante más tiempo planteándonos que el problema es, por ejemplo, en el contexto europeo PISA. Nuestros alumnos tienen bajo nivel en la lectoescritura, en el conocimiento de las matemáticas, en la orientación espacial, pero es que desde los años 80 se planteaba el concepto de las inteligencias múltiples. Howard Gardner planteó que es necesario dar la esperanza a cualquier ciudadano de que puede ser talentoso en alguna de esas múltiples experiencias. La intrapersonal, la interpersonal, la capacidad para relacionarse con los otros, la inteligencia emocional. Y el mundo de la educación está cambiando y lo que estamos planteando es que lo primero es hacer ciudadanos conscientes y críticos, que no se corrompan, que no trabajen con la mentira, que no sean seguidistas con lo peor de la política. Y en ese sentido tenemos que replantearnos también cómo utilizar esas tecnologías para dar calidad ciudadana. En ese sentido, antes me preguntabas el contexto político, cómo de repente ese activismo está sirviendo para transformar la realidad. Entonces debemos ser optimistas. El otro día le comentaba al profesor Enrique Bustamante, está muy bien, en el contexto español lo estamos pasando fatal, se está deshaciendo la televisión pública, pero eso solo se puede corregir si generamos desde la educación y desde la cultura una transformación de esa ciudadanía pasiva para realmente utilizar todas las potencialidades que tenemos para transformar. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Qué sucedió en el caso de Obama? Utilización de las redes, utilización de la espontaneidad de los propios ciudadanos para trabajar formatos diferentes, diferentes eran los memes, como ha sucedido, por ejemplo, con Ada Colau en el caso de Cataluña o en el caso de Manuela Carmena en Madrid. La propia ciudadanía ha contribuido a elevar a esas figuras mediáticas y, por ejemplo, hay que decir que en el caso concreto de Podemos, en el contexto español, Podemos nació, como se ha recordado aquí, en un programa La Tuerca, dentro de una televisión local que había sido muy beligerante en Madrid para reivindicar la legalidad en la que estaban todas las televisiones locales y Pablo Iglesias, líder de Podemos, aprendió el ABC de la comunicación desde la universidad haciendo programas en una televisión local y, de repente, fue rescatado por una televisión privada y esa televisión privada se benefició de ese boom de un personaje que pasó a ser mediático y que pudo explicar a la ciudadanía qué es lo que quería hacer en política. Bueno, él también participó en esas tertulias un poco... Sí, sí, claro, claro, luego es el tema, ¿no? El tema es que parece que cualquier persona, cualquier político puede ser comprado, cualquier ciudadano, una vez que entra en esa rutina de deslumbrarse con los medios de comunicación, que siguen siendo en parte de masas, la televisión generalista, pues parece que un grafitero puede, de repente, pasar a vender camisetas, como ha sucedido en muchos casos, ¿no? El hecho de que tengamos una alternativa off-off o más underground, más de ruptura, no asegura el que esta sociedad, que lo quema todo, no queme también a los políticos, pero ese es el riesgo, ¿no? Es decir, sabemos que en televisión puede salir abrasado si tienes mala imagen, aun cuando hayas tenido una imagen en el cuerpo a cuerpo maravillosa, o puede salir reforzado, ¿no? ¿Cómo salimos reforzados? Si aportamos veracidad, ¿no? Si nos creemos lo que estamos diciendo, si realmente detrás de una figura más o menos mediática hay una personalidad que confía y que intenta transmitir veracidad. Y eso es la regla de la calidad. En publicidad lo mismo, ¿no? Si quieres pasamos al género publicitario, ¿no? Podríamos plantearnos que Bill Bernbach, que es uno de los maestros de la publicidad, que trabajó para la Volkswagen durante muchas décadas, planteaba en uno de sus diez puntos de la buena publicidad hay que ser veraces. Y siempre criticamos, ¿no? La publicidad es lo que nos engaña, ¿no? Pues no, señores, estamos trabajando en las áreas de publicidad de las universidades, precisamente otro concepto, que es el concepto habermasiano. La publicidad, de hecho, publicitar, es poder hacer público los grandes temas universales que hace falta poner en común en el siglo XXI. Habermas planteaba ese concepto de otra publicidad, de lo que era publicitar. Y yo diría, la calidad en el siglo XXI de la publicidad es decir a nuestros estudiantes, decir a los profesionales, qué vamos a hacer público en el siglo XXI. Cómo estamos transformando lo que fue el engaño del siglo XX, donde las grandes multinacionales de las grandes tabaqueras invitaban con ese hombre del Far West a caballo que fumar era de hombres y el planteamiento es que décadas después nos empezaron a decir que el tabaco producía cáncer y que estaba absolutamente demostrado. O empezamos a evitar los engaños del siglo XXI o empezamos a poner en cuestión a las grandes multinacionales porque ni siquiera va a haber parte de pastel para ellos si siguen actuando como están actuando, intentando destruir el planeta solo para un beneficio personal a corto plazo o de lo contrario, no va a haber pastel para nadie. Entonces, la cuestión es ¿podemos tener pesimismo? Sí, todo el que queramos. Pero el planteamiento es que hemos hecho tantos avances, ha habido tantos pioneros desde el propio Paulo Freire, Celestine Frenet, la segunda década del siglo XX que empezó ya a intuir que con una imprenta se podía hacer que los niños observaran su realidad, rompieran los muros de las clases y eso influyó en lo que fue la evolución de la educación y la comunicación en el siglo XX y también nos sigue influyendo en el siglo XXI. O reivindicamos a los grandes maestros, o reivindicamos que los representantes de la educomunicación en nuestro país, en nuestros países iberoamericanos, tienen que lanzar la buena nueva de que otro mundo es posible y que los medios de comunicación están transformándose a través de la tecnología, pero que exige también una educación para transformar la realidad. Esos escaparates que son los medios de comunicación, esos sistemas de actuación, de intervención, que son los sistemas de información y de comunicación, que son todas las pantallas, nos ponen en la utopía posible de lo que fueron los sueños de los grandes soñadores del siglo XX. Y en ese sentido, yo no creo que podamos tener pesimismo porque lo que hay que tener es un compromiso y una implicación para transformar la realidad. Y muchas personas, muchos grandes soñadores, han intuido eso a lo largo del siglo XX, del siglo XXI. No podemos tirar la toalla. Una manera de representarnos a nosotros mismos y de fomentar esa visión de cambio y soñadoras es, por ejemplo, la utilización de la ficción. La ficción puede ser una gran herramienta también educativa, una herramienta de calidad. Claro. De hecho, por ejemplo, hay experiencias muy interesantes saliéndonos de las grandes series como la que puede representar No Todo Film Festival, que es un festival de formatos cortos en donde los propios ciudadanos, personas que están, a lo mejor, estudiando en facultades de comunicación, están planteando formatos de tres o cuatro minutos y eso está, de alguna manera, también ayudando a que haya una transformación también en los formatos profesionales de la ficción. Es interesante que nos planteemos también cómo las telenovelas están planteando en América Latina el formato de telenovela a través de la web. Estamos viendo también en facultades de comunicación de diferentes países cómo esa experimentación de los profesores de realización de producción está haciendo que empecemos a tomar liderazgo y a no conformarnos con las fórmulas de enseñanza privada en escuelas privadas de guión, de realización, sino que tengamos también que reivindicar el trabajo de las universidades públicas y de los centros públicos de educación precisamente para que nuestros alumnos sepan que esa inversión de tiempo no es baladí, ¿no? Precisamente un alumno que estudia tres o cuatro años en la universidad tiene que permitirse el poder experimentar y nosotros como profesores de universidades tenemos que permitirnos invitar a que los alumnos se equivoquen, ¿no? Sigue habiendo formatos convencionales de calidad, pues claro, las inversiones de las grandes cadenas, ¿no? Si queremos recordar pues maravillosos formatos de Walking Dead, Big Bang Theory, House of Cards, Juego de Tronos, pues están teniendo éxito y además están utilizando los recursos convencionales de la televisión, las grandes producciones para investigar. Pero ¿qué sucede? Que nuestros hijos, nuestros jóvenes están también volcados hacia otro mundo que es el de los videojuegos. Entonces esa competencia de los videojuegos está haciendo también que las narrativas cambien, ¿no? Y que a veces haya una interacción entre lo que son formatos televisivos tradicionales y formatos que están cambiando también para ser incorporados a la propia web, ¿no? Estaba tomando nota también para preparar esta intervención del éxito de League of Legends, el llamado por los jóvenes LOL, Call of Duty, los videojuegos de deportes, FIFA, Minecraft o los videojuegos que intentan aportar también una visión experiencial, los Sim o SimCity, ¿no? Que son, de alguna manera, la transformación virtual de la vida real para convertirnos en seres que creemos estar viviendo otras vidas a partir de la realidad virtual. Bueno, todo ese mundo exige una gran reflexión y exige plantearnos que ya los profesores no podemos seguir dando la lección magistral y planteando a nuestros estudiantes, oye, que hay unos contenidos muy interesantes que son obligatorios y que hay que dar, ¿no? Está claro que hay carreras, hay titulaciones que son específicamente para obtener un resultado en un área de conocimiento determinada que luego nos debe llevar a una profesión, pero por encima de todos deberíamos plantearnos unos lugares comunes que debería plantear cualquier universidad y es crear ciudadanos que a partir de su propia realidad piensen también cómo utilizan los medios. No se puede plantear la teoría práctica sobre los nuevos sistemas de información y comunicación si no le preguntas a un estudiante de comunicación a qué dedicas tu tiempo libre, como la canción, cuál es tu dieta mediática. Entonces, cuando un alumno te dice estoy utilizando, si sumo mis consumos televisivos y de las otras pantallas y de las redes y del teléfono móvil, estoy utilizando 26 horas de mi vida si sumo esos consumos y cómo lo haces, qué te queda para vivir realmente. Entonces, esa toma de conciencia ya es importante para pensar que un estudiante, que un joven tiene que pensar sus propios hitos de su vida, su propia bitácora personal, qué estamos haciendo con nuestras vidas y el profesor simplemente, igual que sucedía con el periodista, es un facilitador de la reflexión del alumno. Estamos muy preocupados, en general los profesores nos obsesionamos si no llegamos de la lección 1 a la lección 60 del programa y eso sucede mucho más en el bachillerato cuando un ministerio de educación o una consejería de educación en lugar de preocuparse por que el ciudadano o alumno sea cada vez más ético, sea cada vez más ciudadano, sea cada vez más solidario, nos preocupa que pasen el informe PISA satisfactoriamente o los test pensados para ir a pillar la incultura o la falta de formación de un estudiante. Tenemos que revolucionar ese concepto y revelarnos desde el punto de vista educativo y comunicativo porque lo importante es cambiar esta sociedad que a veces parece muy casposa, que en muchos países es muy violenta, para interesarnos por lo fundamental que es generar seres humanos felices y seres humanos que sepan solidarios, que sepan ser solidarios y que sepan transformar un mundo que no nos merecemos. Y en ese sentido, si se derriten los polos, si realmente seguimos dejando a las multinacionales que destruyan el planeta, no va a haber oportunidad para nadie. Y eso es calidad. Si hablamos de calidad de medios, calidad de las pantallas, tenemos que hablar en primer lugar de la calidad de la vida que queremos tener y tenemos que eliminar de sus puestos de responsabilidad aquellos políticos que están en la educación y la cultura y que penalizan la educación y la cultura, que se vayan a su casa, que se vayan a su casa porque no nos merecemos el que haya personas que burocráticamente lo que quieran obtener es resultados. Y en los modelos de comunicación y de educación que hemos manejado y que eran reivindicados por Freire, por Caplún, por Díaz Bordenave, se hablaba del modelo bancario en donde el comunicador o el profesor intentaba transmitir unos contenidos con su mejor voluntad, conceptuales. Hablábamos de lo que los medios de comunicación han desarrollado que es el modelo que pone énfasis en los resultados, en ese comportamiento behaviorista y conductista, aprendamos más, aprendamos más rápidamente o el modelo procesual. El modelo procesual es lo que nos hace el que seamos descubridores de nuestro propio aprendizaje y constructores de nuestro propio aprendizaje. Y eso lo tenemos que generar para la población en general. Me es igual que sea un niño infantil, un niño de 0 a 3 años que afortunadamente vive a profesoras que le hacen descubrir su cuerpo, a profesores que le hacen descubrir la propia realidad y a medida que vamos avanzando en la escala de niveles educativos vamos quitando espontaneidad, como decía Ken Robinson, a esos niños que al final acaban siendo nulamente creativos, no tienen independencia en sus criterios, no tienen autonomía y creamos adultos que están perplejos ante un mundo cambiante. O tenemos a jueces que se sabe en toda la legislación, que se sabe en las leyes, pero que luego dictan sentencias condenatorias contra mujeres que han sido maltratadas. Y nos encontramos con una sociedad de locura en la que nadie está contento con los aprendizajes obtenidos. Por lo tanto, calidad, hablamos de calidad en las pantallas, hablemos de calidad en ese concepto global, holístico, de que tenemos que transformar con todos los instrumentos a nuestra disposición en el mundo y transformar la realidad. Y eso, cuando hablamos con gente que está en las escuelas, cuando hablamos con nuestros colegas, cuando hablamos con profesores que están en las televisiones trabajando, comprobamos qué es lo que quiere todo el mundo. Yo tuve una experiencia en Telemadrid, conseguimos durante tres años trabajar en el servicio público y hacer que profesionales de ficción del departamento comercial, que el departamento de informativos, trabajaran por las mismas causas y además trabajaran a gusto. Cuando se habla de la eliminación de la televisión valenciana, es increíble que no se haya conseguido aglutinar, desde el punto de vista de la iniciativa pública, a esos profesionales que están deseosos de hacer una radio y televisión pública distinta. La radio, el otro día se hablaba, hablamos mucho de televisión, pero no hablamos de radio. Las comunidades indígenas en América Latina han tenido instrumentos de transformación gracias a ese medio elemental y maravilloso que es la radio. Las comunidades indígenas han podido salvarse del expolio total, del exterminio total, gracias a que han podido transformar su mensaje. Aymaras, quechuas, gente de todas las realidades de América Latina han conseguido por lo menos rescatar esa memoria histórica y combatir ese proceso de exterminio que se ha vivido desde la conquista en España y que se ha seguido viviendo con la independencia de los diferentes países hasta nuestros días. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, ayudar a sobrevivir a las minorías, conseguir la igualdad, hacer sociedades más tolerantes y todo eso se puede conseguir con programas también de ficción. ¿Por qué la mentalidad de las grandes medios norteamericanas, en América Latina lo mismo, ha sido dentro de las comedias de situación incluir contenidos que podían prevenir el embarazo no deseado de adolescentes, que podrían eliminar la bulimia y la anorexia? ¿Estamos yendo de un concepto de que el educativo debería estar aislado en una especie de aislote dentro de las programaciones? No, no, estos que hagan televisión educativa sin audiencia. A un concepto en el que tenemos que incluir esos contenidos relevantes para transformar la realidad. Y querría plantear un concepto interesante desde el punto de vista de la investigación que es el RPG social. Hasta ahora los RPGs en publicidad se han utilizado para ver qué ingresos tenían las televisiones privadas especialmente, pero es que todo el esfuerzo que hacen las televisiones públicas se podría objetivar también y valorar desde un punto de vista económico. De hecho, en Twitter todas las preguntas curiosamente nos van un poco por ejemplo Llorager pregunta cómo podemos medir la calidad en formatos de entretenimiento Carchofa Mutant también va en esa línea ¿existe una metodología para evaluar la calidad? Al parecer los internautas están preocupados con estas cuestiones pregunta también qué se hace en otros lugares al respecto Yai Cocreta dice ¿cuál es el modelo de televisión educativa que podría ser incluido en la televisión española? Bueno, este es un tema aparte pero bueno vemos que están interesados en eso ¿cómo hacemos para medir la calidad? Antes te comentaba el tema de RPG el Quality Rating Point es lo que se maneja generalmente para buscar la rentabilidad económica y para poder financiar a las televisiones pero es que eso podría emplearse y de hecho se está investigando por parte de Santos Montiel y alguna empresa que está especializada Media Team está especializando en ese tipo de valoraciones en donde precisamente lo que podemos valorar es el formato de un programa la hora de emisión cómo aborda los contenidos de servicio público o interesantes para la sociedad y a partir de ahí darle una valoración que se pueda de alguna manera medir en términos de rentabilidad económica ¿no? la rentabilidad social estaba clara antes os comentaba cómo en esa experiencia que pudimos tener en Telemadrid dentro del servicio público las llamadas de los usuarios se transformaban de lo que eran llamadas para quejarse de la utilización política o quejarse de lo que podía ser el que hubiera habido un contenido sexual en un horario de tarde para felicitar por el esfuerzo que se había realizado de forma integral en abordar los contenidos de servicio público y en ese sentido este tipo de investigación de buscar ponderar cómo se ha tratado un contenido de servicio público en qué horario se ha incluido en el caso concreto de lo que antes comentaba ¿no? una comedia de situación que en horario de máxima audiencia incluye contenidos en lugar del product placement del emplazamiento de producto convencional que es anunciar un producto que aparezca en la acción ¿no? valorar cómo de repente a ese contenido necesario para transformar la sociedad se le está dando un lugar predominante en la narrativa de la serie eso es un elemento que perfectamente puede ser valorado en el RPG social para poder ponderar con qué contraprestación económica podríamos de qué contraprestación económica estamos pensando desde ese punto de vista ¿no? desde el punto de vista de valoración del servicio público de un contenido determinado en diferentes formatos en diferentes horarios de la televisión sí porque tratar ciertos temas puede tener muchísimo impacto económico a nivel social me imagino el tema de las vacunas que está ahora muy muy no vacunar a los niños ¿no? puede tener impacto al final al fin y al cabo claro por ejemplo ponemos un caso que en España es un caso interesante también que es el tema de los accidentes de tráfico hace 20 años había 6.000 muertos al año y en estos momentos ha bajado a poco más del millar de muertos al año pero sin embargo siguen matándose en las carreteras motoristas en esas carreteras españolas en las que a veces se critica que no hay elementos de protección que hay amputaciones de miembros en un accidente que deberían evitarse pero vamos a lo sustancial las carreras las retransmisiones de las carreras de motos o de coches nos están dando una visión del manejo de la moto que es un manejo agresivo que es un manejo competitivo deberíamos plantearnos que un tema de esas características podría ser abordado desde un punto de vista constructivo desde un punto de vista positivo y aprovechar esas retransmisiones para incluir otros contenidos a través de la red la punta del iceberg siempre es la programación de televisión pero lo que se está consiguiendo es que la explotación en las propias webs a través de las propias redes con posterioridad a la emisión nos permite sacar otra serie de elementos de explotación de esos contenidos y de vinculación transmedia entonces eso es perfectamente factible hablo de esto o hablo del tema del consumo de droga del consumo de alcohol de los consumos de tabaco y en ese sentido tenemos una gran oportunidad para incluso hacer una contrapublicidad Muchísimas gracias por esta entrevista tan interesante vemos que la calidad depende de muchos factores factores técnicos factores de contenidos pero como bien ha indicado el señor García Matilla depende muchísimo también de la educación que tengamos los ciudadanos los ciudadanos como espectadores los espectadores exigentes piden contenidos de calidad vamos a continuar hablando de contenidos de calidad en unos minutos en el debate titulado los contenidos culturales y científicos en el nuevo espacio mediático entonces pues nada les esperamos dentro de unos minutitos con el siguiente debate muchas gracias